Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Piña factura con miras a la elección del 2024 y cumple ya con los compromisos que tenía con la oposición. Sobre todo darle entrada, darle la posibilidad de que estos políticos panistas corruptos, prófugos de la justicia que están allá en los Estados Unidos puedan regresar y tomar protesta como legisladores y mantener este fuero federal. Y es que el día de ayer salió libre Emilio Lozoya, hoy el presidente reaccionó sobre la manera en la que Norma Piña ha estado manipulando también la justicia en nuestro país, algo que apoyó ya Lenia Batres con una serie de revelaciones que hace desde el Poder Judicial. Desde el interior de la corte nos platica, Lenia, cómo se manipula todo esto. Ahora, lo interesante es que quien no se aguantó las ganas fue Xochitl Galvez, porque ya hoy revela que este tipo de situaciones terminará beneficiando a personajes impresentables, como al propio Ricardo Anaya. Chiquitlito el que ya alista su regreso a nuestro país. Y ya los otros están esperando, ¿eh? Ya también el caso de Murillo Karan está pidiendo su liberación. Y Cabeza de Vaca, bueno, ya sabemos, ya está buscando un amparo para su nueva orden de aprehensión, el cual seguramente se lo van a entregar. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación, porque la campaña opositora inició ya la estrategia mediática para culpar, no a Piña, sino a responsabilizar a Alejandro Gertz. Que sí, ha cometido sus errores, pero ahora lo quieren dejar como el malo de la película, para justificar el regreso de Ricardo Anaya. Y vamos a iniciar, vamos a arrancar todo eso con lo que señala el presidente López Obrador. Y es que hoy el presidente así de plano lo dijo, todos los casos los perdemos. Como básicamente desde que está Norma Piña, prácticamente a todos los detenidos, no solo ojo, políticos, sino también vinculados a la delincuencia organizada, que son de alto perfil, terminan siendo liberados por el Poder Judicial de la Federación. Señalando que el Poder Judicial está dominado por esta oligarquía corrupta, que está al servicio de una minoría corrupta, que son empleados y que no representan al pueblo de México. Y lo comparó, lo contrastó con lo que sucedía cuando estaba Arturo Saldívar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también, si bien existe una autonomía al interior del Poder Judicial con los jueces que deben ser autónomos, y es que eso es lo que les encanta presumir. Arturo Saldívar, en su calidad del presidente del Consejo de la Judicatura, estaba presente como una figura rectora, para que, aun y con toda esta autonomía, los jueces no se salieran del carril, no decidieran irse un poquito más allá, y con esto, justificar estas decisiones, mucho, muy cuestionables, liberando a delincuentes políticos y a los que están en las calles. Y esto es lo que mencionó sobre la comunicación que entonces había entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el propio Arturo Saldívar. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que, no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así. Este, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas. No 72 horas. En 24 horas. Y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí. Y ya no salen. Pero, cuando se daban estos hechos, y estaba Saldívar, se hablaba con él. Y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos. Ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. Pues es lo que dice el presidente López Obrador, ¿no? Sobre la manera en la que se tenía este mecanismo de comunicación con el Poder Judicial para atender estos casos, pues sobre todo los casos de alto perfil y las chicanadas legales que querían organizar algunos jueces. Bueno, hoy los opositores, reporteros, analistas, ¿no? Vaya, se rasgaron las vestiduras. Es que el presidente está confesando que está interviniendo en el Poder Judicial de la Federación. Es un escándalo, no exagero. Es una fractura del Estado de Derecho y la división de poderes. El presidente decidía quién debía o no estar en la cárcel y en el entonces presidente de la Suprema Corte fue su ejecutor. Y van con esta idea, esta línea de decir que el presidente estaba manipulando la justicia en México a través de Arturo Saldiva. Pero, bueno, el presidente básicamente lo que se ha era levantar la alerta de decir, oye, Arturo, mira lo que va a pasar con este caso en donde lo van a liberar con un sabadazo en la madrugada para que lo puedan dejar libre sin que se pueda realizar o ejecutar alguna otra orden de aprehensión o con argumentos que se tienen que valorar a detalle. Bueno, eso es válido, ¿no? Pues hacerse escuchar es parte de las audiencias incluso que se tienen en el Poder Judicial. Pero, bueno, esto es lo que ellos argumentan. Es que el presidente se está metiendo. Y uno empieza a preguntarse, entonces, ¿para qué es el Consejo de la Judicatura Federal? Porque esta es la otra parte del péndulo, el otro lado, que es el que presume Norma Piña. Es que los jueces son autónomos. Bueno, entonces, ¿para qué es el Consejo de la Judicatura Federal? Si pueden hacer lo que se les pega su regalada gana y no vas a mover un dedo para sancionarlos si es que violan la ley. Entonces, ¿para qué queremos esta institución que nos cuesta miles de millones de pesos? Lo interesante es lo que revela Lenia Batres el día de ayer en una entrevista que aparece publicada, en donde señala ella que, de entrada, no espera ser amiga de nadie en la Corte, porque va a seguir señalando todos estos problemas que existen al interior del Poder Judicial. Sin embargo, se centra en algo, en el Consejo de la Judicatura Federal. Y miren lo que dice del Consejo de la Judicatura, que es el que supuestamente tiene que andar cuidando a los jueces, algo que ya no quiere hacer. Norma Piña, y por lo cual critican al presidente López Obrador, señalando que este Consejo de la Judicatura tiene un inmenso e injustificado poder que se ejerce con opacidad y discrecionalidad. Y lo que señala Lenia Batres es que, básicamente, hay una serie de artículos que establecen que los jueces son inamovibles. Vaya, no se pueden cambiar de un juzgado a otro, pero al final termina haciéndose por conveniencia. Y luego los jueces, los asuntos, todos los temas, todo lo que se puede mover en el Poder Judicial de la Federación a este nivel, se termina moviendo de acuerdo a intereses políticos y de acuerdo a intereses económicos. Es decir, si este juez no me va a ayudar a sacar el tema, dice Norma Piña, pásenselo a otro juez. Vamos a cambiar todo para que este juez resuelva a favor de quien a mí me interesa. Y lo mismo también sucede en el Poder Judicial. Como ya lo hemos visto, temas terminan cayendo en los ministros que pertenecen a este cártel de la toga. Los tiempos se mueven de acuerdo también a sus intereses y terminan eliminando leyes como la Ley Eléctrica del presidente López Obrador. Esto es lo que denuncia la propia Lenia Batres. Este manejo oscuro en el Poder Judicial, que también señala, es oscuro el Poder Judicial, tanto interna como externamente, con esta manipulación de la justicia, que es la que está haciendo Norma Piña, que defiende esta autonomía, porque al defender la autonomía del Poder Judicial, ella es la que tiene 100% el control de la administración de la justicia. Y ojo, ya sabemos que no castiga a los jueces que están siguiendo esta línea. Los que se salen del huacal, los que no la respetan, son castigados. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, algo que nunca hace, suspendió al juez que entregó un amparo al funcionario, al secretario de Gobierno de Samuel García, para que se pudiera quedar como interino. El plan de la Corte era sacar a Samuel García de la carrera presidencial. Este juez no respetó esta línea, marcada por Norma Piña, entrega el amparo y lo sanciona en el Consejo de la Judicatura. Imagínense nada más. Son los castigos, son las sanciones, son las decisiones políticas. Ahora, en este caso que hablamos de este tema, tiene mucho que ver con el asunto de Emilio Lozoya, porque es lo que saca a relucir nuevamente la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Pero obviamente para cuidar todo esto que están haciendo ahí con Norma Piña, pues hay que buscar un villano para presentar ante la gente. Y ese villano es Alejandro Gertz. Porque ahora empiezan a decir, no es que Norma Piña esté liberando delincuentes porque a ella le encanta sacar a la gente corrupta, sino es porque Alejandro Gertz no está haciendo bien su trabajo. Y bueno, hay que decirlo, Alejandro Gertz ha tenido varias omisiones, pero ahora resulta que él es el único responsable de todos estos hechos. Y esa es la campaña que se inició el día de hoy. Vamos a culpar a Alejandro Gertz de la liberación de Lozoya porque, ojo, Lozoya es el antecedente para lo que se viene en el resto del proceso electoral. Y esto, por ejemplo, lo menciona Lourdes Mendoza, que hoy habló con Ciro. Mire nada más. Mira, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, se está confirmando lo que les decía. O sea, si la fiscalía hubiera querido hacer un caso para no nada más tener discurso de la 4T, sino que si fueran en contra de la impunidad y se acabara la corrupción en este país, hubieran hecho una buena carpeta de investigación, hubieran integrado bien la carpeta. Lo que pasa es que nunca quisieron que esa carpeta funcionara. Ellos lo que querían era tener nada más la narrativa. Y lo que sucedió el día que le fui a tomar yo la foto, en el 2021, el 9 de octubre, fue que se acabó el pacto de... evidencié el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya y la fiscalía. Y se acabaron los... en esos acuerdos en lo oscurito que tenían estos dos. Pero... Pues es lo que dice Lourdes Mendoza. Todo era un montaje, todo era un show de la fiscalía. Incluso ella sale a presumir que como ella iba en serio en contra de Lozoya, ella es la única que le ha podido ganar algo porque ella presentó una queja por difamación, porque dijo que le había regalado Luis Videgaray y una bolsa de no sé cuántos miles de pesos, ¿no? Y que, pues, se la había mandado a comprar al propio Lozoya. Bueno, la verdad es que también ganó esta denuncia por difamación, o esta demanda por difamación, porque, bueno, esto le convenía a los intereses de la política, de la oposición, desacreditar a este testigo, que es el que estaba soltando toda la sopa. ¿Por qué? Porque ahora con este antecedente de que, ah, es que Emilio Lozoya estaba mintiendo, es que Emilio Lozoya no estaba diciendo la verdad, es que no pudo comprobarse absolutamente nada, entonces, ahora, que se viene el proceso electoral y todos estos que aparecieron en estas declaraciones quieren regresar, pues ahora salen a decir esto, salen a presumir, bueno, es que todo era un show de la fiscalía, Emilio Lozoya no tenía nada, todo fue una estrategia política, incluyendo también las acusaciones en contra de Ricardo Anaya, y hoy Xochitl Gálvez salió a defender a Ricardo Anaya y a decir, pobrecito, pobrecito al pollito, me lo dejaron fuera del país, porque Lozoya engañó a todo mundo, incluyendo a nuestro Poder Judicial, ahora controlado por Norma Piña, sí, salió en defensa de Anaya. Esto es lo que mencionó. Sé que Ricardo Anaya está en la lista de Plurí del PAN, desconozco cuál es su situación jurídica actualmente, donde nos quedamos públicamente es que había una orden de presentación, al parecer la fiscalía no volvió a emitir algún otro tipo de orden que sea pública, porque realmente yo de lo que estoy enterado de lo que es público, y ahí sí quien tendría que responder es la fiscalía, cuál es su situación legal. Yo le tengo buena lid, y sí creo que es uno de los personajes que fueron afectados por una simple declaración que buscaba más complacer a la autoridad que justicia en el caso de Odebrecht. Entonces, la oposición dice que con la salida de Emilio Lozoya se hizo justicia porque todo esto era un show montado por el presidente López Obrador con Arturo Saldívar y con el propio Emilio Lozoya. Miren todo lo que ellos crean con estas declaraciones y comentarios, tratando de manipular las declaraciones del presidente López Obrador. Y sobre todo como Norma Piña también ha venido construyendo, vamos a decirlo así entre comillas, el caso para liberar a Emilio Lozoya y abrirle la puerta a toda esta bola de corruptos panistas que van a regresar en el próximo gobierno. Algunos con fuero, como en el caso de Anaya, y otros que son parte del equipo que ahí van a estar, van a regresar sin ningún problema protegidos por estos jueces autónomos, tomando en cuenta personajes como el propio Cabeza de Vaca que tiene una nueva orden de aprehensión y, por cierto, a quien se le denunció también por desvíos de 500 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Digo, y eso es apenas ayer, por citar otro ejemplo más. ¿No? Pues ahí es donde los jueces autónomos ayudan a esta causa opositora y donde también personajes como en el caso de Murillo Karam ya también están esperando una decisión similar. Incluso la hija de Murillo Karam pues pidió hoy también en el programa con Ciro que se liberara a su papá. Solo pidió que pase, dijo ella, su proceso en casa porque él no mandó a desaparecer a nadie y no merece estar como está. ¿Por qué? Porque esa es la línea que van a manejar. Todo es un montaje del gobierno y de la fiscalía. Por eso es que el presidente quería y quiere controlar a los jueces para seguir con este esta persecución política. Esta es la idea pues vaya y con esto justificar sus acciones y evitar la acción de la justicia. Y la realidad también la tenemos ahí. Ya conforme avanzaron los años de este gobierno y se quiso castigar a los culpables corruptos sobre todo a los acusados de corrupción pues la verdad es que ya prácticamente todos están fuera. Sí, efectivamente ya nada más falta Murillo y todos los demás van a estar libres cortesía de Norma Piña porque todos salieron libres en este último año en donde ella llegó a la presidencia de la corte. Bueno, pues así el escenario esto es lo que hay que enfrentar y por eso las reformas que se piden pide el presidente al poder judicial. Yo con esto termino gracias por acompañarme en esta emisión si les gustó el video les invito a que se suscriban ya sabes que estas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.